Ya no me muero por nadie que no se muera por mí Si muero que sea de ganas de tanto y tanto vivir Ya no me muero por nadie que ya bastante morí El tiempo me hizo una roca que nadie puede partir Mientras la gente se engaña, se mata, se daña, se duele y se miente Ya no me caso con nadie y vivo a mi aire donde me lleve la corriente Por eso yo camino solo, siempre pendiente de mí Con mis caprichos y antojos, una vida a mi modo Que no comparto si no muere por mí Por eso yo camino solo, sin olvidarme de mí Que solo tengo esta vida, pa' reventarla y vivirla A mi manera peculiar de vivir